La vida que viene yo me voy 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 Letra sea a la vida que viene yo me voy El limpio del dolor Si te he hecho un beso de sangre No estoy, no estoy No sé, no estoy Por un solo momento que va mejor Viviendo en el pueblo de la sangre Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y lo mejor La vida que viene y lo mejor Y si me siento, no siento Que el pueblo que viene se va Y si me encuentro, no encuentro Que la vida que viene se va Y yo de vos Y yo de vos La vida que viene y yo de vos A mi no lo siento Que el pueblo que viene y lo mejor No estoy, no estoy Por un solo momento que va mejor Viviendo en el pueblo de la sangre Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y lo mejor La vida que viene y lo mejor La vida que viene y lo mejor Y viendo el juego de pensar Si pienso en los cielos, solo estoy La vida que viene y yo me voy Por un solo momento me vale voy Y viendo el juego de pensar Si pienso en los cielos, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy